hola amigos bienvenidos una vez más a buscando el por qué hoy con un vídeo muy corto muy cortito realmente como habrán visto en el título sobre el gigante de atacama estamos con un vídeo distinto con el google earth abierto para mostrarles bueno aquí en el google figura como gigante de tarapacá pero vamos vamos a hacerlo rápido no quiero que demore mucho el vídeo porque no realmente no tiene sentido simplemente mostrarles esto realmente no sé si quizás esto ya fue mostrado o no estuve buscando y no encontré nada al respecto si ya fue encontrado o alguien ya lo mostró no pero bueno acá claramente ya con verlo no se da cuenta acá tenemos como se puede ver el geoglifo más grande de todos por eso es denominado el gigante de atacama pero como les decía díganme si no ven un rostro aquí está ubicado esto es una formación natural no claramente o así se cree pero incluso no sé por qué está si es un camino porque está delineado así claramente con un ubicado sobre un rostro acá vemos la nariz el ojo incluso hasta se podrían miren esto miren esta parte es increíble acá tenemos la nariz lo que es la mejilla el comienzo de la boca es claramente un rostro definido esto podría ser una barba me llamó poderosamente la atención como muchos que estamos en algún momento investigando en el google que hay sobre todo los polos investigando eso pero bueno se me dio por venir para estos lados me encontré con esto les vuelvo a repetir quizás si ya ya fue mostrado o algo les pido que me dejen el link incluso a ver a qué conclusión llegar no porque yo estuve buscando imágenes ahora se las voy a ir mostrando podría ser incluso hasta me pareció en un momento en el primer en el primer vistazo me pareció da vinci pero bueno estamos hablando de diferencias de años abismales no una lunaki o simplemente una pareidolia no una formación natural pero muy extraña amigos muy extraña muy muy definido un rostro muy definido y si se le quiere quizás con un cráneo alargado nada más amigos les dejo este vídeo como les dije cortito no hay mucho más para exponer y voy a subir en twitter también para ver si qué repercusión tiene si alguien ya lo lo mostró y a qué conclusión llegaron así que nada más amigos una vez más como siempre gracias por estar ahí y recuerden como siempre decimos que el día que los locos seamos mayoría los locos van a ser ellos hasta luego amigos y gracias